Bien, estamos por la calle Sor Juan Inés de la Cruz, llegando a su cruce con la calle Tampico. Esto ya dentro de las inmediaciones de la colonia Anáhuac Nº 2. En este sector nos damos cuenta de los esfuerzos que hace el ayuntamiento que preside el ingeniero José Mateo Vázquez Sontiveros por rescatar del olvido esta importante vía de comunicación en la que se pretende llevar a cabo una obra de reencarpetamiento. Sin embargo, estas actividades están sufriendo algún retraso debido a las añejas deficiencias que se encuentran en el sistema de drenaje sanitario y de agua potable, lo que ha ocasionado que al llevar a cabo los primeros trabajos de excavación, bueno, pues se haya afectado las tomas domiciliarias que existen de estos sistemas. Y como decimos, es un problema añejo. Y ahorita con el exceso de humedad que hay en el terreno, a causa de las fugas que se registraron, se ha retrasado esta actividad. Se trata de una importante obra que debe de ser concluida en tiempo y forma dentro de lo que es el plan de obra pública municipal. Y vemos como la empresa encargada de estos trabajos, pues continúa desempeñándose, tratando de cumplir como es debido para sacar adelante este compromiso con las familias residentes de las colonias Nicolás Moreno, Núñez y Anáhuatl Número López, a llevar a cabo las tareas de reencarpetamiento en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, a partir de la calle Tamecí, llegando a su entronque con la calle Quimera. Aquí vemos como la maquinaria que se está enfriando tiene problemas para desarrollar su trabajo. Esto a causa de las poluciones de humedad que tiene el terreno.